Acabo de tocar, se llama El No que Salva la Vida, es una canción que está inspirada en un cuento de Juan Rulfo, un tapatillo, un escritor mexicano de la ola de escritores latinoamericanos. Y bueno, la canción habla un poco de esta forma del no, de la forma positiva del no, cuando usamos el no para salvar una vida, para decir no a alguna injusticia. Está basado en el cuento que se llama Diles que no me maten, de Juan Rulfo. Y bueno, son canciones que yo compongo, canciones que ando moviendo por aquí y por allá, recogiendo. Me toca, digamos que ser testigo y me siento como un compromiso con mi generación de recoger diferentes formas de pensar y tratarlas de hacer canciones. Entonces, pues esta generación que nos tocó, esa transformación, al menos en México, del campo a la ciudad, este doble filo de alguna manera, de la que hemos sido testigos. Yo soy parte, tal vez de la primera generación que no creció en el campo, que no vivió su niñez viendo las estrellas y oliendo las flores y corriendo. Tal vez la primera generación. Entonces creo que nos toca ver esa transformación y, como les decía, documentarla. La siguiente canción que voy a cantar se llama Los pájaros valientes y habla un poquito también de esto porque, digamos, yo siempre he pensado que los pájaros en la ciudad son una forma un poco irreverente de seguir retando a la contaminación y a todo lo que se vive en la ciudad. ¿Por qué no se van? A veces, porque yo digo, ¿por qué no se van para los bosques? ¿Por qué andan en la ciudad? Entonces está dedicada a toda la gente que se organiza, a toda la gente que trabaja como el equipo de Café con Letras dentro de la ciudad para atreverse a hacer pájaros, a seguir cantando como los pájaros. Y a esta canción se la quiero dedicar a Café con Letras. Gracias. Y quiero invitar a Juana a que me acompañe, por favor. A ver. ¿En qué tono? Vamos a darle con el bombo. Es una canción que yo intento hacer como un guapango moderno, arreglado, un poco a mi modo. Gracias. Y se llama Los pájaros valientes. Esas canciones las pueden descargar gratis. Ahorita están de promoción en el internet. Lo pueden bajar en la página pedrodelamar.wordpress.com Estas están ahí producidas y ahí está el link para la descarga del disco. O en Facebook, Pedro Morales Cancionista. Así se llama mi página. Ahí también está gratuito. Bueno, Pájaros Valientes, dices. Gracias. 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 Todos mis horizontes toman forma de escalera. Siento que me acompañan percusiones de arboleda. Luna que se quedó soñando, tatuada sobre un río de la sierra. Luna que me está pintando la mirada de la madre tierra. Luna que se quedó fumando, creyéndose una luciérnaga de piedra. Ara, ya, la, 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 la. Sobre las nubes anda cristal y no lo celeste Viene a adornar con alas la canción que me sostiene Vamos a cantar el trino de los pájaros valientes Para que en mi ciudad la libertad se haga presente Canto que me dejó llorando Derrabiante el sufrir de mucha gente Canto que se va soñando Hacer de mariposas la corriente Llenar con mariposas la corriente Hacer de mariposas la corriente Todos mis horizontes toman forma de escalera Cuando piso camino a la montaña que me espera